Andamos en H.E.B. y vean la cantidad de Kinder Sorpresa de Hot Wheels que hay ¿Cómo ven? ¿Abrimos uno? Va, lo llevamos solo para complacerlo Y esto a la pal porque vimos recientemente en una foto que nos compartieron de su colección Que está incluido en esta línea de minicarritos, el Bone Shaker Ese famoso rompehuesos de Hot Wheels Realmente nos gusta y también lo queremos en nuestra colección Va, ya lo tenemos por aquí, manden buena vibra Guardaremos este rico chocolate para después Por aquí la yema y... ¿Qué modelo es? Según el instructivo nos tocó... ¡Ah, el Code Muscula! Por acá las calcas metálicas para que se vea más chulo Pues va, armémoslo juntos Recuerden que la base casi siempre se ensambla en dos partes Se comienza colocando la parte trasera Que en este coche embona con el alerón Después la parte frontal Apretamos un poquito el difusor Y al final las calcas para que tu coche musculoso te quede así de increíble Este casting de Hot Wheels precisamente en este color verde Debutó en la línea básica dentro de la serie Dream Garage Y que a la fecha solamente existen cuatro variantes de él Así que como ves, ya lo tienes en tu colección Ponlo en los comentarios Y sígueme en YouTube para más información de Hot Wheels Y sígueme en YouTube Y sígueme en YouTube para más información de las calcas